¡Suscríbete! Cuando despierto, está en penumbra todo el cuarto Parece un día acalorado de bochorno que se viene avecinando Mas no me va a impedir salir Salto hacia el baño y con esmero mi jabón arriba abajo Hoy lavaría el estropajo lo que llevo en mi interior amordazado Y que no acaba de salir Desdinchosa tú eres, entre todas las mujeres Estoy cansada de consejos, de mirarme desde lejos Y no dar de lo que veo en mi Una flor, un dolor, mi día a día tan confuso Un dolor, un amor, hay menos mal que yo te tengo aquí Una flor, un dolor, mi día a día tan confuso Un dolor, un amor, hay menos mal que yo te tengo aquí Salgo a la calle y mi camino es un tropiezo Hoy vivo solo desconcierto, es un desorden lo que siento es imperfecto Y lo que tenga que venir Si se despiertan las mariposas en mis fueros más internos Voy rellenando con sudor mis despistados y matrechos agujeros Nadie me va a impedir seguir Desdinchosa tú eres, entre todas las mujeres Estoy cansada de consejos, de mirarme desde lejos Y no dar de lo que veo en mi Un dolor, un dolor, mi día a día tan confuso Un dolor, un amor, hay menos mal que yo te tengo aquí Una flor, un dolor, mi día a día tan confuso Un dolor, un amor, hay menos mal que yo te tengo aquí Una flor, un dolor, mi día a día tan confuso Un dolor, un amor, hay menos mal que yo te tengo aquí Una flor, un dolor, mi día a día tan confuso Un dolor, un amor, hay menos mal que yo te tengo aquí No, nene No, baby Yeah